Y el día de hoy aquí en El Muro nos acompañan José Luis Rueda y Marifel Mitchell, que vienen a platicarlos de algo muy importante que es el Festival Internacional de Cine en Aguascalientes. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, aquí de visita. Platícanos de este evento tan importante que se va a llevar a cabo. Bueno, pues miren, la ciudad de Aguascalientes, que es justo al centro del país, pues estamos tratando de hacer surgir pues algo de explosión cultural que en los últimos años ha venido sucediendo gracias a algunos esfuerzos culturales y en esta ocasión pues apoyar el cine en este esfuerzo por traer cineastas de fuera o nuestros principales cineastas y promover un poco el talento local de la misma gente de Aguascalientes. Por supuesto. ¿Qué país va a ser el invitado? Bueno, tenemos como invitado especial a Japón y pues por suerte viene el director de la película El viaje de Chihiro, Sayao Miyazaki, viene y va a estar impartiendo pues Masterclass, viene el mismo Museo Ghibli, o sea de su productora, y van a convivir y a participar con otros animadores mexicanos. Se le va a hacer un homenaje junto a Carlos Carrera, que también se le conoce por su carrera de animación. No, pues va a estar impresionante, se ve que van a tener muchas actividades, platícanos. Pues es un fest, bueno, yo invito a toda la gente de no solo de Aguascalientes, sino a toda la república que se acerquen, que vayan a este festival, que también el cine también es importante como toda la cultura y que vayan a Aguascalientes a acompañarnos a este festival. Va a haber una convocatoria, ¿no?, para que concursen. Sí, bueno, la convocatoria para largometraje y cortometraje mexicano cierran próximamente y no solamente va a haber exhibición de cortometraje y largometraje mexicano. Vamos a traer una serie de eventos alternos, por ejemplo, series de televisión mexicana y el público va a votar por su serie favorita, además de otras actividades, por ejemplo, Experimentax. Eso suena muy interesante. Cuéntanos. Bueno, pues, Experimentax... Lo van a poder ver en ese momento, cómo se revisa una película. Sí, como un experimento en vivo, como una puesta en escena, que finalmente, y lo que nos dicen los participantes, pues es televisión en vivo, ¿no?, como se hacía la vieja usanza, de poner la dirección de escena y contar con determinadas cámaras, pero ahora lo vamos a hacer en streaming. Y entre los posibles directores, entre ellos puede ser Carlos Carrera, uno de los directores de estos segmentos, van a ser tres o cuatro directores con una producción diario, que puede ser de 15 minutos a una hora. Oye, eso está increíble, de verdad. Está súper padre, que además lo vamos a poder presenciar, como dices, en streaming. Y va a ser un trabajo muy fuerte el que van a tener que estar haciendo ahí los directores. Un reto, ¿no?, un reto. Yo creo que como tal, pues, desde cómo lo proponen, cómo lo escribieron, cómo nos van a interesar y cómo lo van a producir, pues es todo un reto, ¿no? ¿Cuándo va a ser el festival? Empieza el 11 de abril, del 11 al 19 de abril, y las diferentes actividades van, pues, dentro de esta semana, ¿no?, en Aguascalientes. ¿Qué otras actividades van a tener? Bueno, este, pues tenemos la muestra de series de televisión mexicana, o sea, de la serie de reciente manufactura, el cortometraje, el documental, ambas van con premiación del público, va a lo de Experimental, va a haber masterclass, va a haber un intercambio con el estudio Ghibli de animación. De animación seguramente van a tener muchísimo, como país invitado Japón, pues yo creo que para todos los que les gusta la animación no se lo pueden perder. Pues va a ser un gran aprendizaje, ¿no?, un buen intercambio, porque sí, la cultura mexicana ha atendido mucho a la animación últimamente, a partir también de Carlos Carrera y el impulso que le dio, y, pues, el estudio de animación Ghibli, pues, es uno de los líderes y de los más seguidos en el mundo, ¿no? Claro. José Luis, ¿nos puedes recordar las fechas, por favor? Y no sé si tienes algún Facebook o alguna página de Internet que nos puedas proporcionar. Bueno, el festival se le conoce como FICS, FIC, A, de Aguascalientes, ajá, FICACS, y así lo pueden buscar en Facebook o en www.ficags.com.mx. Ok, ahí está apareciendo en la pantalla para que no les quede ninguna duda. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti.